Yo me quiero solidarizar hoy con la comunidad, con el municipio de Lorica, Córdoba y varios municipios del departamento de Córdoba que están afectados por las inundaciones. Nos solidarizamos con las comunidades que en este momento necesitan alimentos, no pedecederos, contribuir también a que podamos ayudarlos porque están perdiendo sus cultivos, animales, enseres y también muchas familias han quedado sin recursos y sin techos para pasar la noche. Quiero hacer un llamado desde el Congreso de la República para que nos unamos, el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Riesgos, también la CBS de Córdoba, gobiernos departamental y locales para hacer presencia en el municipio de Lorica que hoy tiene la mayor afectación con la boca que se abrió en Sarandelo, en Palo de Agua y adicionalmente a ello nos acaban de informar que llegarán 50.000 costales en estas horas para ayudar a mitigar esa boca pero necesitamos en el municipio de ayuda también de las Fuerzas Armadas, personal humano para poder hacer esos trabajos y poder hacer frente a la emergencia que tenemos en este momento en Lorica. Un llamado de solidaridad a todos los cordobeses y a las acciones del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y Municipal para poder apoyar a esta comunidad del Departamento de Córdoba. Gracias querido Presidente.